El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cualquier información que facilite la captura de Iván Márquez y Jesús Santrich. Se les acusa de tráfico internacional de narcóticos. Hoy, Estados Unidos está tomando medidas para llevar ante la justicia a los exmiembros de las FARC involucrados en el tráfico internacional de narcóticos. El pueblo colombiano merece un acuerdo de paz duradero con los exmiembros de las FARC que respetan el Estado de Derecho y se comprometen a la reintegración pacífica en la sociedad. Santrich y Márquez, cuyos verdaderos nombres son Seuxis Hernández Solarte y Luciano Marín Arango, fueron imputados el 26 de marzo en Estados Unidos, de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales junto a Maduro y más de una docena de funcionarios y exfuncionarios venezolanos. En agosto de 2019, a través de un video, Iván Márquez, Romaña, Jesús Santrich y El Paisa, desde algún punto en la zona del río Inírida, anunciaron el inicio de una nueva etapa de lucha armada. Gracias por ver el video.